¡Suscríbete! 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 ¡Si fuera puesto GTA! ...que me trabo Permiso ¡No! ¡Venga! ¡Pero ese man deлись! ¿Dónde apareció la coche fantas también? ¿Los llamaban? ¿Reaparece nomás? ¡Vamos! ¡No quiero que vaya bien! ¡Ay, muy larga! A ver... ¡No! ¡Ahí está! ¡Está ved! ¡POP integral! ¡Venga! Ya que eso va a estar más difícil ...que tu hermana ¡Ah, no! ¡Tu hermana es fácil! ¡A ver! ¡No! ¡What the fuck! ¡Nievo! ¡Qué le están matando! No explotes ¿Cómo puedo explotar de esa altura tan pequeña? Pero bueno Es un pollo eso, loco No, no, es que no hay como No hay como, es imposible, es imposible Vamos a ver de nuevo What the fuck, no sé por qué No, 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 no Tengo que ver Está poco difícil Vamos a concentrarnos Vamos a tener máxima concentración Es que la gente, hey Pero es que no respetan, ya no respetan a nadie Aquí no respetan a nadie Pero más que nadie respetan este juego Ya, ya, no Pero Que pasen ellos, que pasen ellos, venga ya No, pero por qué me empujan No entiendo, porque Pensaba que jugar con bastante gente era divertido Pero ya entiendo lo que dicen esos famosos Cuando están jugando con sus suscriptores Y todo el mundo la caga en vez de pasarse Venga ya, que se presenta que era buena Bueno, si no me lo paso Eso tampoco Creo que se lo ha pasado Creo que una vez que se está pasando ¿Quién se lo va a pasar con esta Toda esta gente aquí amontonada? No, es que no entiendo Por qué se me baja el coche No entiendo Vamos a ver si Máxima concentración A ver A ver No, 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 no Ahora está imposible Imposible con mucha gente Así yo me desconcentro No puedo Mi cerebro no retiene tanta información A ver Vamos a esperar que pasen estos de aquí No, 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 no No, no El entorno no tira mucha potencia Le falta más potencia No sé si esto No, GTA no puede ser Es imposible que sea GTA Ahora vamos a ver que sí Máxima concentración No No, no hay cómo Imposible Ricky, espérame un momento Un momento, un momento, un momento No, esto es imposible pasárselo Esto es No, 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 no El Wallray más imposible Aunque ni siquiera ha llegado el Wallray Y encima son dos vueltas Fíjate tú No, nadie se lo ha pasado No, es que no me da No me da No me da No me da tiempo para Para subirme bien No me da tiempo para colocarme bien Como quiero colocarme para no caerme A ver, espérate un momento Ricky, un momento, Ricky Un momento, un momento No, es que no entiendo El coche me rebota El coche me rebota Si no puedo, si no puedo Ya son cuatro minutos de gameplay Mucha gente, mucha gente Eso se va a descontrolar No, justo cuando la Entró en primero ¿Quién entró en primero? Reparece en Exploited ¿Quién entró en primero? Marco Chichén entró en primero No No me da No me da Aquí ya se lo pasó a alguien No, venga ya ¿Por qué? No, reaparece No reaparece No reaparece No reaparece No reaparece No reaparece Solo mente Por aquí ¿Por qué? No reaparece Justo me va a caer un carro Encima A ver vamos Esta es cierta Sí Máxima concentración Dime No 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 Está muy complicado No 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 Uy por poquito Por poquito No sé cuánto tiempo me faltaba Me explote Reparece Reparece Nomás Por poco Por poco Ya le estoy Entiendo un poco Un poco la El pino El pino La maña La maña La maña La maña La maña La maña Ya la maña Uy por qué El carro no me No me aceleró No me aceleró No entiendo Por qué No me aceleró ¿Qué habrá dicho ese loco? A ver, vamos a intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Máxima concentración ¡Máxima concentración! ¡No! Solo se le ha pasado hasta ahora una persona y encima exploto Ya no sé cogiendo el tino ¿Qué le pasa? Le estoy mintiendo el huevo ¡No! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos ni más! ¿Pero por qué esa gente? ¿Qué pasa Ricky? ¿Qué pasa Ricky? Tanto ver mensajes de Ricky ya me estoy confundiendo A ver, vamos Esta aquí es la buena, yo se los digo Yo lo sé, tú no sabes, nosotros no sabemos ¡Ah! ¡Pero no! Es imposible pasarse ¡Ya! ¡What the fuck man! ¡Qué algo extraña! No, venga ya No, no, no No es una carrera ¡Frenda, frena, frena, frena! ¡Que pase ese mal! ¡Que pase ese mal! No, imposible, imposible, imposible ¡Reparece, no más! ¡Reparece! ¡A ver! A ver... A ver... ¡Pero un boom, entonces me lo paso porque me lo paso! ¡A ver! ¡No! ¡Este! ¡No! ¡Este! 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 Ahora me sigo a 320 al frente que no me dejo pausar A dejar al violeta Ya vamos a hacer sitio A ver frenemos que pase de aquí Que pase de aquí No 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 reaparece No reaparece Reparece A ver frenemos que pase de este Que pase de este Máxima concentración Máxima concentración No venga ya Por qué Vamos A ver a ver a ver por aquí No pero por qué Reparece A ver vamos 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 Hasta ahora nadie se lo va pasando creo No nadie se lo pasa Uy que puedo llegar al punto Así Bueno no No creo que no creo que sea posible llegar al punto haciendo así Gracias por ese empujón Gracias por ese empujón Gracias por ese empujón Gracias por ese empujón El empujón de la suerte El empujón de la suerte El empujón de la suerte papá Oh si Bueno no explotes Que se lo pasaron tres El empujón de la suerte Oh gracias Gracias ¿Quién fue ese que me empujó? Ese que empujó Se merece el cielo Se merece el cielo Cuidado Oh gracias a ese man de ahí no lo fuera pasado Ufff Iba a reparecer Si lleguen en el video Y si retroceden en el video Se iba a dar cuenta que iba a reparecer Pero no Gracias a ese chico de ahí Oh que linda curva Me reparecí Wow que genial Ojalá me lo vuelvo a ayudar acá Wow Yo ni me acuerdo como ¿Quién? ¿Quién se lo pasó? Jefe No que me pase el punto Uy lo rocé Lo rocé por poquito El empujón de la suerte Vamos Uy que linda Ahorita así nos vamos a pasar a la primera Ya le puse un poco la maña Vamos No venga ya Marco Cheche Marco Cheche es en serio Este man es un crash Vamos a por nosotros Vamos a quedar en que sea en segundo lugar Aunque sea que tenemos el poder de temer asegurado Vamos a frenar aquí un poquito No No venga ya Salte de ahí No Máxima concentración Máxima concentración No Este pendejo se mete ahí Vamos en segundo Vamos a decir que vamos Vamos a intentar acabar en segunda posición No en terceros Aunque en terceros No venga ya Salte por favor Es como esa persona de ahí que reaparece Como él tiene que hacer toda esta gente No 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 Cuidado 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 No hace un poquito Solo me ha faltado un poquito Un poquito nomás me ha faltado A ver vamos Pitemos pitemos que nadie se meta en medio No pero por qué vamos a empezar mal otra vez Reparece A ver vamos A ver mamá Ahorita si me lo paso a ver si si No a ver que pase que pase de aquí No venga ya Pero por qué eres así Te permiso No 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 por qué esa gente se queda ahí Parada No venga ya Por qué la gente es así No entiendo por qué la gente es así Si no pues solo salgase de la carrera O intenten No es intentar Los que si queremos pasarnos la carrera Los que si queremos pasarnos la carrera Los que si queremos pasarnos la carrera No venga ya Tengo que acabar en segunda posición Porque la tengo que acabar Vamos Y primero ya marco si usted Ahí vamos Vamos aquí un poquito Me tengo viada aquí No hay mucha viada No sé si No, no hay mucha viada No hay mucha viada Vamos cuartos No, no la creo ya Ya se la paso a más gente Nada, vamos No, pero por favor Quírate No, por qué te metes Amarillo 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 No, venga No Pasa, pasa tú Pasa tú No, pero ¿Quién empuja? ¿El empujón de la suerte otra vez? ¿El empujón de la suerte? 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 Vamos Quitemos Quitemos ¿No hay nadie? Bueno, esto es un poco relativo Por eso cuando digo que no hay nadie ¡Oh! ¡No, no, no te caigas! ¡No te caigas! ¡Por favor! ¡De Milso! ¡No hicimos explotó! ¡Venga ya! ¡No me la creo! ¡La tenía ahí! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Maldito! ¡No, no! ¡Ya! ¡Perdiste su banquillo! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Fue acabada la carrera ¡Permiso! ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Te le transporté! ¡Me teletransporté! ¡Me teletransporté! ¡Dime que así, Denilson! ¡Por favor! ¡No! Y encima explotó Si es que me río para no llorar Me río es para no llorar, amigos míos ¡No! 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 ¡Ya acabaron en segunda posición! ¡No! 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 un fallido, un fallido, un fallido esta a continuación pasando adelante en este video que es así que es el último que me invento no, esto no cuenta porque deja pasar así que está simplemente va pasando un intento yo con pasármelo de esto de aquí solo la primera vez ya me siento feliz pero vamos cuidao, cuidao, cuidao cuidao, cuidao cuidao, cuidao, venga ya, pero por qué uy, esa mano, a ver si me queda el loco para ti venga ya, son dos intentos, no solo vamos a meter tres no más, no vamos a meter cinco no, al último, al último al último, al último, al último chaval, que me cago en todo no no voy a llorar no, venga ya, venga ya venga ya, la última, esa es la última esa es el oscuro que es la última, vamos salte de aquí me rías por no llorar amigo, me rías por no llorar me sudan las manos estoy nervioso, quiero esa tercera posición quiero que sea el podio dime que si, dime que si recupera el control, por favor, recupera el control bien, 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 bien no, pero por qué jajajaja ya se está yendo gente, es algo bueno ya, aunque eso ya no van a estar menos no, 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 por favor, por favor, por favor no, maldito se veinte de este, mierda estoy desesperando mucho chico maldito se veinte no 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 venga ya que te hago dios yo a ti nada arom oh oh si bebe oh si bebe oh si casi más o menos veinte minutos de gameplay para pasármelo a la tercera posición que sea Dios mío, al podio, al podio de mí venga ya joder, que me cago en todo bueno, ya saben que este video es ya los nervios me tienen así bueno, ya saben que el video oh, papá, es que no, no puedo ni hablar bueno, ya saben que si el video les gustó solo regalenme un me gusta compártelo con todos mis amigos y pues suscríbete al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos por poquito y pues nada sin nada más que añadir adiós